No queda ni un pavo, no presto ni un pavo Trabaja bien duro, aquí vive bien caro No queda ni un pavo, no presto ni un pavo Trabaja bien duro, aquí vive bien caro Llegaron 30 sin un chavo en la cartera Aun viviendo con la familia y la situación no es buena Lo lógico es pensar que mejor es irse fuera Si lo intentas te das cuenta de la mierda que te espera Lo hice y me vi sin mi perro y sin mi abuela La misma cantidad de amor en ti que bife en la nevera Compré comida y no quería probarla siquiera La mente dando vueltas, la sensatez te da criterio Y diferencia es un buen acto de una ofensa Estoy brillando y lo de menos es el cash que tengo en cuenta Aún hay quien me debe pasta y no le da vergüenza Piensas en el karma y les deseas la miseria ¿Qué es más importante? La avaricia aún me ciega, quiero más Pero un euro al fin y al cabo que te entrega Me pusieron sueldo pero el precio fue dejar mi vida atrás Por un feudo que realmente no compensa Basta, necesitas Basta, vas buscando Basta, todos quieren Basta, tienes Basta, vas buscando Basta, se acercan a robarla Basta, necesitas Basta, vas buscando, basta, todos quieren, basta, tienes, basta, necesitas, basta, vas buscando, basta Mi métrica es exacta, con unos pavos de masco que consten acta Gracias por ver el video Basta, necesitas, basta, vas buscando, basta, todos quieren, basta, tienes, basta, necesitas, basta, vas buscando, basta, se acercan a robarla Basta, necesitas, basta, vas buscando, basta, todos quieren, basta, tienes, basta, necesitas, basta, vas buscando, basta Mi métrica es exacta, con unos pavos de masco que consten acta Con unos pavos de masco que consten acta